¡Va! ¡Aquí están! ¡El celular! ¡Hey! ¡Mira qué lindo mi nuevo celular! A mí me parece muy común. Es lo último en tecnología de celulares. ¿Tienes sed? ¿Quieres una fruta? ¡Voilá! Inténtalo. ¡Stan! ¿Dónde está el botón para pedir una hamburguesa doble, término medio, con papas fritas y ketchup? ¡Voilá! ¡Stan!